hola hola gente bonita hoy estamos en el mercado san miguel de madrid es un vídeo que me han pedido mucho y por esto se los traigo el día de hoy este es un mercado con muchísima historia y hoy se las vengo a contar el mercado cerrado que tenemos hoy en día no es lo que había antes antes había un mercado se dice que desde la época medieval había mercado acá en la plaza de san miguel queda justo al lado de la plaza mayor y este mercado ya construido cerrado así como tal data de 1913 fue construido en 1913 a 1916 y fue supervisado por el arquitecto alfonso duvet 10 y este mercado fue inspirado por aquellos mercados europeos u otros mercados europeos como la hies de parís por ejemplo esta estructura de hierro que hace tan característico este mercado viene de la inspiración que dieron aquellos otros mercados en toda europa o de toda europa con más de 10 millones de visitantes al año es denominado el templo gastronómico de la ciudad de madrid pero no siempre fue así antes era un mercado de abastos normal pero luego en el 2009 se repotenció se reabrió y le dieron este carácter gastronómico que ahora forma parte importantísima de la vida del centro histórico de madrid aquí podemos encontrar cualquier cantidad de degustación y delicias gastronómicas tengo que decir porque es mi deber porque soy vegetariana que no es un lugar para vegetarianos he estado recorriendo absolutamente todo el mercado de arriba abajo y lamentablemente para vegetarianos no hay nada de todos modos continuo caminando y continuo viendo que nos ofrece este gran mercado que es tan famoso y tan visitado aquí en la ciudad aquí en el centro de la ciudad de madrid como vemos hay muchas muchos platos de la comida española típicos de la comida española por supuesto todos ellos tienen carne pescado maripos es el paraíso para la gente que come todas estas cosas cabe destacar que cuando yo visito estos lugares siempre me gusta ver por mí misma si realmente hay alguna opción que vegetarianos o veganos podamos comer sigo caminando siempre está lleno de gente como lo ven por acá siempre siempre hay muchísima gente de hecho hoy es un día que no está tan lleno pero normalmente muchísima gente no solamente degustando alguna alguna tapa sino también haciendo sus comidas completas acá en el mercado de san miguel de el centro de la ciudad de madrid como dato histórico es bien interesante destacar el hecho de que en este lugar en algún momento hubo una iglesia una iglesia parroquial llamada también san miguel y esta iglesia fue destruida en la época de bonaparte de josé bonaparte y lo interesante o lo más interesante de esta historia es que en esta iglesia fue bautizado lope de vega bueno luego de esto fue como digo destruida la iglesia y se quedó como un espacio abierto donde había un mercado siempre hubo un mercado en esta en esta zona al parecer pero este fue variando con el tiempo entonces pues ya eso era un espacio abierto allí después de derribarse la iglesia y ese espacio abierto era un mercado de pescado y luego de esto fue que se pensó en la idea se proyectó la idea de construir un mercado cerrado que es el que vemos hoy en día con la estructura original de hierro sigue conservando su estructura original de hierro y es la que tenemos hoy en día pero ya dedicada a otra clase de mercado que es este mercado culinario que tenemos hoy en día acabamos de ver unas frutas frutas y estas frutas creo que me atrevo a decir es lo único vegetariano lo único vegano que se puede comer en este mercado tengo que decir que lamentablemente no es un lugar para vegetarianos pero sí me alegra haber encontrado esto acá porque en este preciso instante me estoy muriendo de hambre quiero comer algo creo que lo único que voy a encontrar es esto mismo pues tienen frutas tropicales así que nos podemos dar un gusto y también nos podemos dar una idea de el precio que tienen estas cosas aquí estas frutas y en general el mercado no es económico 5 euros te voy a pedir mejor tienes bueno y al final entre todas las frutas me he encantado por la piña ya ven que no es nada económico un vasito 3 euros pero puedo decir que no me enfoco las manos vacías te espero en una próxima aventura